¿Qué es un asteroide peligroso? Un asteroide peligroso es un pequeño cuerpo rocoso de nuestro sistema solar que puede llegar a impactar contra la Tierra con consecuencias catastróficas, especialmente para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Los asteroides y cometas forman parte de nuestro sistema solar, son los pequeños cuerpos de nuestro sistema solar. Y para hablar de nuestro sistema solar, nada mejor que una representación gráfica de este sistema planetario. Es lo que tenemos aquí, dentro de las plazolitas de la ciencia, una propuesta de juegos que intentan explicar algunos fenómenos astronómicos. Y aquí hemos armado un sistema solar a escala. Tenemos en el centro de nuestra plaza principal, la plaza del Sol, al Sol, con su representación a una cierta escala de tamaño, con algunas imágenes. Y después tenemos colocados a los diferentes planetas. Primero los más cercanos, como es el caso de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, a las escalas de distancia y de tamaño correspondientes. En estas escalas, por ejemplo, los planetas son pequeños puntitos, apenas diminutos en una escala de grandes distancias, como es las instancias astronómicas. Y más lejos tenemos a los restantes planetas, a los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En total, ocho planetas, tal cual entendemos hoy en día nuestro sistema solar. Una estresa central, el Sol, ocho planetas y una gran cantidad de cuerpos de menor tamaño. Por ejemplo, el que anteriormente era considerado como planeta, que era el planeta Plutón, ahora se llama planeta enano. Y a su vez también tenemos otros objetos que son, como decíamos, los cuerpos menores del sistema solar. Objetos de forma irregular, algunos rocosos, los asteroides, otros de forma de hielos, estructurados por hielos, que son los cometas. Estamos hablando de objetos de algunos pocos kilómetros de diámetro o aún más pequeños. Los asteroides y cometas pueden llegar a impactar contra nuestro planeta con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, un objeto de unos pocos kilómetros de diámetro, impactando en algún punto de nuestra Tierra, va a producir un gigantesco cráter, quizás de algunos cientos de kilómetros de diámetro, pero lo más importante es que va a eyectar una gran cantidad de polvo que se va a mantener en la atmósfera por muchos años, produciendo lo que nosotros denominamos como un invierno nuclear. La radiación del Sol no va a llegar a la superficie de la Tierra, se va a bloquear y, por tanto, va a destruir la vegetación y la flora es la base de la vida en la Tierra. Por lo tanto, la fauna también desaparecerá. Estamos hablando de lo que conocemos como una extinción de carácter masivo. Este tipo de extinciones masivos han ocurrido en nuestro planeta, como es el caso de la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años atrás. En ese momento, un asteroide o cometa de quizás unos 10 kilómetros de diámetro impactó aquí, en la península de Yucatán, más precisamente en la localidad conocida como Chicxulub, produciendo entonces ese gigantesco cráter y ese proceso. Más recientemente, hace unas pocas semanas atrás, un asteroide no llegó a impactar en la Tierra, pero pasó a una distancia relativamente cerca en términos astronómicos. Si nosotros consideramos que la Luna está a la distancia, a esta escala, digamos, con una Tierra de un metro de diámetro, a la distancia donde se encuentran aquellos muchachos, este asteroide pasó a unos 85% de esta distancia, o sea, un poco más cerca de la distancia de la Tierra a la Luna. Se trataba de un objeto de unos 400 metros de diámetro, que en caso de haber impactado contra la Tierra, podría tener consecuencias catastróficas a una escala no global, pero sí a escala regional de un continente. Nos encontramos en las instalaciones del Observatorio Astronómico de los Molinos, junto a los telescopios que están instalados por parte de profesionales y aficionados. Estos telescopios están principalmente dedicados a la observación, la búsqueda y el seguimiento de asteroides y cometas potencialmente peligrosos para nuestro planeta. Esto forma parte de una red internacional de observatorios dedicados a esta temática, que tienen el fin de catalogar estos objetos para saber, en definitiva, si alguno de ellos puede llegar a impactar contra nuestro planeta en algún momento. Vamos a pasar a observar estos telescopios, que son operados por los observadores, que noche a noche trabajan en nuestro observatorio. Bueno, lo que tenemos acá es el telescopio Centurión, de 46 centímetros. Es un telescopio que tiene varias partes. Podemos ver, tenemos un espejo primario, reflector. Lo que hace es, no viene y llega la luz, se refleja directamente a foco primario a este detector que tenemos aquí, que es una cámara digital, cámara CCD, que es nuestro detector donde nosotros detectamos y generamos las imágenes. Es un detector que tiene como virtud que nos permite un gran campo. Es un campo bastante amplio. Podemos observar con cada exposición un campo en el cual podemos incluir tres veces la luna llena. Es un campo bastante generoso. También es un detector muy sensible. Obviamente está pensado para observación nocturna. Este telescopio está pensado para ser operado de forma remota. Es controlado desde la sala de control del observatorio. También es posible utilizarlo a través de internet. Es otra de las grandes virtudes. Este es el telescopio principal que usamos para la búsqueda de asteroides peligrosos, asteroides que tienen chance de colisión con la Tierra. Forma parte del programa Busca. Ya ha descubierto un par de asteroides en el año 2002. Y bueno, desde ese entonces hemos estado empleando ese programa noche a noche, tratando de observar y encontrar asteroides nuevos. Vamos a ver cómo operamos los telescopios para poder hacer estas observaciones de asteroides y cometas peligrosos para nuestra Tierra. Noche a noche lo que hacemos es observar este gráfico de la cobertura del cielo en los últimos días a cargo de diferentes observatorios. Buscamos, por ejemplo, podemos observar que la mayor parte del hemisferio norte ha sido cubierto, poco en el hemisferio sur. Y también podemos observar qué asteroides han sido observados en los últimos días. Y los asteroides que podríamos llegar a observar nosotros. Con esos asteroides, por ejemplo, podemos elegir uno de ellos y posicionar nuestro telescopio para las coordenadas que se hacen mención aquí. Allí mandamos nuestro telescopio y luego pasamos a controlar la cámara digital, que es la que nos permite obtener las imágenes. Lo hacemos con este programa. Aquí tenemos la forma de control. Y podemos tomar una secuencia de imágenes, como por ejemplo la que se muestra aquí, de un asteroide ya observado. Aquí vemos, por ejemplo, en un campo de estrellas, como el asteroide se va desplazando lentamente con respecto a las estrechas. Y podemos, por ejemplo, medir las posiciones en relación a las estrellas. Y las posiciones son las que luego reportamos al Minor Planet Center, al centro de pequeños cuerpos de la Unión Astronomía Internacional, con un reporte bastante sencillo en el cual damos a la hora que hemos tomado las imágenes, las posiciones y la magnitud, el brillo que tiene este asteroide. Esa información se conjuga con la de todos los observatorios a nivel mundial y nos permite obtener datos, como por ejemplo la órbita, en mejor precisión, el tamaño del objeto y las posibilidades, en definitiva, de que este objeto pueda llegar a impactar contra nuestro planeta. Un caso interesante de hace unos años atrás fue el del asteroide 2008-TC3, que fue descubierto pocas horas antes de ingresar a nuestra atmósfera e impactar contra la Tierra. Aquí tenemos imágenes obtenidas desde el Observatorio de los Molinos de este asteroide. Lo que vemos ahí pasarlo es muy rápidamente, porque se movía a gran velocidad al estar muy cerca de la Tierra. Estas son las imágenes momentos antes del impacto. De hecho, son las últimas imágenes registradas de la Tierra antes del impacto. Este objeto finalmente se desintegró en la atmósfera, en su mayor parte, y algunos fragmentos llegaron a Sudán, donde fueron recogidos meses después. Nuestro observatorio participa de una red mundial de observatorios que están dedicados a la búsqueda y el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos. Una red que se conoce como la red Space Guard, guardianes del espacio, porque justamente lo que estamos haciendo es eso, prevenirnos de los eventos que puedan llegar desde el espacio y puedan llegar a impactar contra la Tierra. En esta red participan tanto astrónomos profesionales como astrónomos aficionados. Involucra telescopios que están ubicados en Estados Unidos, Europa, Japón, y también en el hemisferio sur, como Australia, Chile y Uruguay. Supongamos que estos asteroides pueden llegar a impactar contra nuestro planeta en algún momento. ¿Cuál sería la información que requeriríamos para poder luego pensar en acciones para mitigar una colisión de este tipo? Poder tener una idea de la densidad del objeto, el tamaño, la masa, qué tipo de órbita tiene, poder predecir el movimiento del asteroide en la vecindad de la Tierra. Esos parámetros físicos que vos nombrás, junto con la velocidad y todo lo que tiene que ver con la órbita, para eso es fundamental hacer muchas observaciones y las astrometrías, las medidas de posición para conocer muy bien la órbita y para poder predecir en qué punto del cielo va a estar. Lo mejor que podemos hacer es seguir monitoreando el cielo y sobre todo en el hemisferio sur de la Tierra, que hay pocos telescopios. Y en ese sentido, aquí, desde Uruguay, estamos contribuyendo a poder responder o a poder aportar a la solución de un problema que en algún momento va a afectar a la humanidad. ¡Suscríbete al canal!